En esta esquina se cometen la mayoría de imprudencias de parte de los conductores que transitan a diario en Pérez Celedón. Aquí es común que los conductores realicen un doble carril para virar hacia el Parque Central de San Isidro del General, cuando vienen de la Ruta Interamericana Sur. Es por eso que la Policía de Tránsito realiza constantes operativos en la zona para resguardar la integridad de los usuarios de la red vial. Acá lo que se está haciendo es un control de lo que es el irrespeto, como usted lo acaba de decir, a la demarcación vial existente. Para ingresar al centro de San Isidro hay solamente un carril de acceso. Lo que pasa es que hay mucho conductor que se viene haciendo un segundo carril, provocando que se ponga en peligro las personas que vayan a hacer el mismo viraje y los que vienen en el sentido contrario. Así mismo estamos controlando acá el tema de estacionamiento, el espacio de los buses, que no lo respetan la mayoría de las personas. Entonces ocasiona que los buses en muchas ocasiones tengan que estacionar fuera o lejos de la acera. O sea, provocando igualmente un peligro para el peatón a la hora de bajarse. Entonces estamos controlando para que los buses puedan estacionarse por lo menos un poco más abrillados. Igualmente a la hora de descargar una rampa de 7600 o algo así, tengan esa facilidad. Un fenómeno al que se enfrentan a diario los oficiales de tránsito es a las alertas que se dan entre propios conductores. Es decir, que cuando hay un operativo de tránsito se suelen dar avisos entre conductores con cambios de luces, señas o también mediante aplicaciones que advierten de la presencia policial a esas personas, por lo que en ocasiones es difícil atrapar a los imprudentes en las vías. Sí, es un problema de cultura, verdad. Lamentablemente cuando hay alguna situación que ocurre decimos que no hay tráficos oficiales de tránsito. Cuando habemos no ocurren. Entonces la cultura, la cultura del Tico es esa. El detalle de ese aviso es que el día de hoy estamos acá y se previene un accidente, pero esto quiere decir entonces que cuando no hay un oficial van a haber accidentes por una imprudencia. Deberíamos hacer un poco de conciencia y cambiar esa cultura, verdad. No hacer estas infracciones solamente cuando no está un inspector, sino por un tema del mismo transporte público que transporta tanta ciudadanía o tanto usuario, vaya a tener un accidente contra un vehículo y hay mismos usuarios de la vía, digamos, que respeten ese tipo de marcación, sin necesidad que haya un oficial de tránsito para que haya el respeto. Al final de cuentas, en este punto lo que piden los oficiales es un poco de paciencia a los conductores, pues pasar por este sector no demora más de un par de minutos y en ocasiones la impaciencia de algunos generan más caos vehicular en la zona. Sí, y también que como que la persona está muy dada a utilizar un solo sentido de ingreso, habiendo tantos sentidos acá en el centro de San Isidro, entonces como que se acostumbran o tienen una rutina ya de hacerlo por el mismo lado, en el momento que eso ocasiona, digamos, que varias personas tengan esa misma rutina, es cuando ya se ocasiona un concesionamiento en un punto específico y es cuando los conductores, en algunos de los casos, empiezan a hacer las imprudencias. Además del viraje indebido, también se sancionaron vehículos mal estacionados en la parada de bus.